Había una vez una persona dormida Había una vez una persona dormida Que no podía, que no podía, que no podía despertar ¿Cómo la despertamos? Y cuando la llamaban Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No podía, que no podía despertar Hay que pedir ayuda al 112 Hay que pedir ayuda al 112 Para que dejara a tu ansia A darnos la solución ¿Vale? O sea, que he comenzado a despertarla y no se... ¿Vale?